Minutos y medio del primer tiempo a los 9, es el momento, Suárez acá en el parque mostrando las caretas, sacando las pancartas, hasta Suárez a Nacional, y ole, 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 lucho, lucho, la pelota larga ahí para el jugador Owen Falcone, o Owen Falcone, la pelota que va para Alfonso Treza, va por la derecha, quiere escapar, se mete en el área, no, intenta, no puede, lo tomaron, pero escapó notable, a puros huevos Treza, ahora se juntó con Lozano, otra vez para Treza, levanta un centro, al área para el Puma, Gol, 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 de Nacional Loma Gigliotti, el Puma Gigliotti, a los 6 minutos, fino de los 7 de este primer tiempo, Gigliotti, el número 9 de Nacional, después de un buen envío de Alfonso Treza por derecha, lo maduraba Nacional, lo maduraba el decano, lo merece, gana el bolso, 1 a 0 sobre Cerrito, y está llegando a lo más alto del anual, de Ligia, el parque es una fiesta, Gritalo, el Puma Gigliotti, gran definición a los 9, Nacional Loma. Muy buena jugada de Nacional, por derecha de Treza, que casi que sin quererlo se llevó la pelota, la tiró hacia atrás y el centro, allí de Lozano, para que aparezca el Puma, en el corazón del área, definió notable, y contra el primer palo apareció el primero, lo maduraba Nacional, hay muchas diferencias entre los dos equipos, hay que ahora liquidarlo temprano. Viviste el gol con pasión tricolor. A Víctor Patrona, a todos Bellas Uniones, la pelota que Fagundes se la jugó a Candio, jugó para Jona, abrió la cancha para Zavala, puede estar el segundo, Zavala y el paso al medio, Gigliotti, ¡Gol! 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 Nacional, el Puma Gigliotti, gran pero gran jugada de Nacional, la empezó el Toro Fagundes por la izquierda allá sobre el atilio, combinó con Candio, la llevó de la punta al medio, notable, subiendo al bloque Nacional, jugada colectiva, y el Jona abrió la cancha notable para Zavala, que se metió como una daga por la derecha, pisando el área, pasa el rastreo al segundo palo, para que se entierre con los dos pies hacia adelante, el Puma Gigliotti, cuando Nacional era más, a los 29 del primer tiempo, Nacional 2, Cerrito 0, Gigliotti, vuelve Suárez, pero el Puma dice, acá estoy yo, acá estoy yo haciendo goles, el instalo Nacional lo va. Nacional era más, se había quedado, había bajado el ritmo, pero era más en el partido, y queríamos el segundo, queríamos comenzar a liquidar este encuentro para que la fiesta siga en las tribunas, una muy buena jugada de izquierda a derecha, primero, una par entre Cándido y Fagundes, el pase para el Jona, que le abrió toda la derecha, y el centro de Zavala, que lo encontró por ese sector, para que otra vez el 9, el Puma Gigliotti aparezca otra vez donde tiene que estar el 9, para invocar un doblete personal, Nacional gana 2 a 0 y gana bien en este primer tiempo. Estaba el Puma Gigliotti, solo por la izquierda, lo perdona el Puma, la jugada sigue, el peligro persiste, la tiene Nacional que quiere el tercero, Jona por derecha, combina con el Toro Fagunde, el Toro Fagunde de primera para Lozano, Nacional que sube en bloque, es mucho más que Cerrito, 33 del primer tiempo, 2 para el bolso, 0 para Cerrito, Nacional está llegando al primer puesto de la tabla anual en solitario, lo recupera, es la pelota que Cándido entrega para Coelho, y ahí toca y toca Nacional. Tafiril, compañía de Agroquímicos, desde hace más de 20 años, siempre junto al productor uruguayo, Tafiril, su mejor opción en defensivo de cultivos, Tafiril.com. Buenas, Cape, buena maniobra de Fagunde, que arma el juego, toca para Carvallo, abre para Cándido, la pide otra vez el Puma, autor de los dos goles de Nacional Gigliotti. Ahora toca Cándido de primera para Zabala, gran combinación, otra vez combinaron, entró Zabala, centro del área, el Toro... ¡Gol! 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 toque como en el potrero y una definición a lo goleador de Fagunde, Nacional gusta y golea, llega al primer puesto del anual, grita a lo bolso, que vuelve Suárez, esto es una alegría, un jolgurio, Nacional lo más. Nacional juega a Piacheri aquí en el Gran Parque Central, da la sensación que cuando quiere cambia de ritmo y llega al gol, le ha cambiado la cara a este Nacional en relación a lo que fue Cerro Largo, Carballo en la mitad de la cancha, es el artífice del fútbol, por él pasan las pelotas, combinó muy bien allí, después Cándido, Zavala, una doble para espectacular, el centro preciso para Fagunde, que pisó el área, se vistió de nueve, de Gigliotti para peter el tercero, liquidar el partido y el parque es una fiesta. Viviste el gol con pasión tricolor. Y le va a tomar el tiro de esquina Nacional con Zavala, unión de la Delgado y Labdón Porte, Zavala, bordo interno, pierna derecha, bien tirado, al área, había cargado Marichal, saca de golpe de cabeza a pimienta, la pelota le quedó al toro Fagunde, autor del tercero, levanta al centro, también buscando a Marichal, el rebote lo tomó Carballo, le pegó de zurda, gol, 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 golazo de Nacional que se florea en el parque, gana Gustav y golea, volvió Felipe Carvallo de buen partido y hay un golazo, un golazo, el toro Fagunde la mandó al área, Rechazaron y en la media luna De primera sin dudarla Y de aire de pierna zurda Con la menos hábil De empeine La metió en el tornillo Se quedó parado La rea Gana, gusta y golea El puntero de la nueve El decano, el crujigante Nacional 4 Cerrito 0 Golazo Felipe Carvallo Nacional Loma Bueno y para cerrar este primer tiempo Vino esta pintura de Carvallo Otra vez Nacional tratando bien la pelota El centro de Fagundes Y en el rechazo Carvallo que la esperó paradito Se perfiló de zurda Tres dedos al ángulo Nada que hacer para el arqueo La rea Nacional estaba muy cerca del cuarto Y ya a esta altura está cerca del quinto De Nacional Se florea No hay partido en el Gran Parque Central Viviste el gol Con pasión tricolor Va a mandar a Lario Braño Campo Es la última Y se termina el partido hinchada Va a ganar Nacional Va a quedar como único puntero De la tabla nueve También Ahí al filo de la final del intermedio Centro de campo Para el que que al medio está militado De Nacional El queque El queque Almeida Y mirá La alegría de todo el parque Y los suplentes Se besa el escudo Merecido para el queque Almeida Sin duda alguna Un jugador Que destacó Fuentes El presidente Cuando Viajamos a Santa Fe Que había sido el mejor de la cancha Porque hace tiempo no juega Y siempre suma Gana Nacional 5 a 0 Golea El parque Es una fiesta Únicos punteros De la anual Intermedio Nacional Paloma Premio para el queque Almeida El que vino desde el banco Que siempre aporta en el vestuario Y con la careta de Suárez En su cara Festeja El gol tan merecido Para un jugador Que siempre deja todo Cada vez que entra a la cancha Liquida Nacional Más que liquida Se florea Con un quinto gol Para cerrar el partido Viviste el gol Con tosión tricolor Señor